¿Están listos? Estuvimos esperando mucho tiempo de esto Vamos Santa Fe En nombre de Mo Blues Quiero decir que estamos emocionadísimos De presentar esta noche Al legendario Organista de Johnny Hooker Freddie King Nacido en Richmond, Indiana Creció en Chicago, Illinois Vive actualmente en Los Ángeles, California Santa Fe Denle una bienvenida al estilo Santa Fecino A Tickle Yeah No Blues, No Blues No Blues A Tickle donate A Tickle A Tickle ¡Gracias! 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 ¡Gracias!